El señor Alfonso Pordomingo. Muchísimas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, buenos días. Mi nombre es Alberto Alfonso, cofundador de la iniciativa Padrina Unolivo, ubicada en un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, llamado Liete. En primer lugar, quiero agradecerles la invitación a esta comparecencia y la posibilidad de exponerles nuestras propuestas en el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Antes de iniciar mi comparecencia, quiero transmitir un recuerdo especial a todas las víctimas de esta pandemia y mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han trabajado sin cesar para minimizar su impacto y afectación al total de la sociedad. Desde el personal sanitario hasta a todos ustedes, los políticos y, por supuesto, sin olvidar a nuestros agricultores y ganaderos y a otros servicios esenciales que nos han mantenido a flote en esta crisis. Todos, sin excepción, sois los auténticos héroes de esta pandemia. Nos estamos enfrentando a nuevos retos y ahora, más si cabe, debemos emplearnos a fondo con inteligencia, dedicación y esfuerzo para paliar las consecuencias de la crisis y sentar las bases de nuestra sociedad de aquí a futuro. Este virus ha provocado un cambio de era en la humanidad. Nos ha metido de lleno en la auténtica revolución digital. Y nos está haciendo y nos va a hacer cuestionar muchas de las cosas que veníamos haciendo hasta ahora. Me gustaría dedicar mi comparecencia a hablarles de nuestras experiencias y vivencias en el medio rural durante esta crisis sanitaria y en esta fase de desescalada en la que nos encontramos y aportarles propuestas para este plan de reconstrucción económica y social en la era post-COVID-19. La España rural late diferente. No le sirven las mismas recetas que las de la España urbana. Tiene características diferentes y también hay que tenerlas en cuenta. Del mismo modo que algunas medidas aplicadas durante el estado de alarma al medio rural deberían haber pasado una revisión, las medidas para la reconstrucción también deben ser específicas y adaptadas a nuestra realidad. Me gustaría recordarles que de los 8.131 municipios que existen en España, 5.002 tienen menos de 1.000 habitantes. Representan un 61,5 del total de los municipios. Ciertas medidas como las franjas horarias, la prohibición de ir a los huertos o pasear por el monte ha demostrado poca o ninguna efectividad en el ámbito de prevención del COVID desde la perspectiva del medio rural. En una población, por ejemplo, de 365 habitantes con 86 kilómetros cuadrados de término municipal, tocamos a cuatro personas por kilómetro cuadrado. Les aseguro que es difícil encontrarse con muchos vecinos. Solo es un ejemplo, pero es importante tener la sensibilidad de la especificidad de más de la mitad de los municipios de España. Como mencionaba anteriormente, este virus nos ha revolucionado. La pandemia del COVID-19 ha inaugurado una nueva era. El virtuceno, dejando atrás al antropoceno. El cambio más radical es el que se está produciendo en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, caracterizado por la virtualidad y la creación de realidades inmateriales a partir de ceros y unos. El experto en educación, innovación y prospectiva, Juan Carlos Casco, lo define como un universo de espacios y lugares físicos donde construimos nuestras identidades, trabajamos, aprendemos, viajamos, creamos, tejemos relaciones y nos emparejamos. Una deriva que puede frenar la destrucción del planeta iniciada en el antropoceno y evitar la crisis ecológica y el fin del medio rural. En este universo complejo, en lugar de construirse con aceros y hormigón, se hace con ceros y unos. Algunos rasgos del virtuceno, pues es que en esta nueva era, que llamamos virtuceno, las materias primas inmateriales basadas en datos sustituyen en importancia a otras como el carbono o el petróleo. Deslocalización de la producción pasando de los grandes complejos fabriles a la producción personalizada y a la fabricación del producto allí donde se consume. Fabricación aditiva. Evolución hacia una producción personalizada. Digitalización y robotización total de la producción. Evolución de la dualidad productor y consumidor a la figura de proconsumidor. Productor más consumidor. Cada vez más el consumidor demanda con su compra lo que tiene que hacer el productor. Creación de espacios sin lugares. Trabajo sin presencia física. Estamos pasando del presencialismo de la revolución industrial a la presencia virtual. Aprendizaje sin espacios. Experiencias sensoriales inmersivas y virtuales como réplica de todas las actividades humanas. Relaciones humanas no físicas. Conectividad total entre humanos, humanos y máquinas. humanos y objetos y en el futuro humanos y medio animal. Ubicuidad. Identidad virtual de los individuos. Propensión al consumo de experiencias antes que de productos o servicios. Especialización inteligente. Avance de la economía circular. Reutilización de productos y utilización de los residuos como materias primas. De la deriva del antropoceno se ha puesto en riesgo el planeta y al medio rural. De seguir así, en menos de 10 años, los 1.360 pueblos de menos de 100 habitantes habrán desaparecido. Tenemos una oportunidad para poner en valor nuestros recursos endógenos abandonados del medio rural. Vertebrar y cohesionar nuestro país y aumentar la seguridad de país, generando riqueza en todo su territorio. Ningún país desarrollado deja abandonado parte de su territorio. ¿El virtuceno será el punto de inflexión que evite la crisis ecológica y el fin de la España vaciada? ¿Al convertir una parte importante de nuestras vidas en digitales, seremos capaces de frenar la destrucción y el consumo de recursos finitos? ¿Será la época que marque el fin de una vida predadora y el inicio de un consumo sostenible? Son todavía interrogantes por resolver, pero nosotros ahora tenemos la oportunidad de marcar el rumbo en las políticas de reconstrucción. La crisis del coronavirus de 2020 representa un hito importante en este proceso, un acelerador histórico que ayuda a precipitar los acontecimientos que definen el virtuceno, al someternos en un simulacro global y forzado del que vamos a aprender y sacar conclusiones para iniciar una nueva andadura como especie. Para avanzar en esta nueva andadura existe algo imprescindible que ya hace años que demanda el medio rural y que sin ello será imposible cohesionar y vertebrar nuestro territorio. Como ya se pueden imaginar, debemos dotar al medio rural de una excelente conectividad en todos sus municipios, preferiblemente llevando fibra óptica a todos ellos. El Estado debe garantizar este servicio ya catalogado como un servicio esencial. Las TIC y las capacidades y herramientas digitales, junto al proceso de transición ecológica ya iniciado, son los aspectos más importantes a tener en cuenta para ayudar a reconstruir el medio rural después de esta crisis sanitaria. No solo para esta reconstrucción, sino que nos va a permitir dirigir y encauzar el futuro de la España rural y convertir estas áreas en territorios rurales inteligentes. y realmente es que todos tenemos un pueblo más cerca o más lejos. Vamos a ejemplificar de lo que hablamos con un proyecto real, Apadrina Unolivo, del que soy cofundador, una iniciativa de emprendimiento que genera alto impacto social y triple balance, medioambiental, social y económico. Una idea que se convirtió en proyecto y que desde hace seis años lleva ejemplificando un modelo de desarrollo rural sostenible que pone en valor los recursos naturales endógenos, utilizando las tecnologías de la comunicación y de la información y las herramientas y capacidades digitales. Esto es innovación pura. Cuando empezamos con el proyecto, los agricultores y la gente del pueblo nos decían que estábamos locos. Y después de esto, pues ahora os voy contando cómo se ha ido desarrollando. Queremos conectar emocionalmente al medio rural con el medio urbano y hacemos vivir experiencias a las personas que se involucran en la iniciativa. Hemos creado un modelo a exportar que incluye por diseño el triple balance. El balance medioambiental, la custodia del territorio, la protección y conservación medioambiental, educación y concienciación, emprendimiento rural y consumo responsable. Los chavales del medio rural acaban su formación en la universidad y pocos de ellos vuelven al pueblo a emprender. Pero si sembramos el emprendimiento rural desde el inicio, pues podría ser un factor de vuelta. El balance de personas. Trabajamos con colectivos en riesgo, mujeres en el medio rural, personas en exclusión, ya sea social o laboral o con capacidades diferentes. Y el balance económico. Microproyectos que generan reactivación económica y que generan desarrollo rural sostenible. Promovemos la economía circular, impacto en toda la cadena de valor. Además, ayudamos a mantener el tejido económico social del pueblo y de la comarca con las externalidades positivas que produce para el resto de actores, comercio, turismo, servicios. En definitiva, ayudamos a mantener vida en el medio rural. evitar desde el cierre de la escuela por falta de alumnos al mantenimiento de la hostelería, la restauración, el comercio, los servicios en el pueblo. Mantenemos la población y evita que el pueblo derive en un pueblo terminal. Aquellos pueblos sin escuela activa, sin inscripciones de nuevos nacimientos en el último año completo y con un índice de población mayor de 65 años, superior al 60% del total del padrón de habitantes. A padrón a un olivo tiene como objetivo recuperar 100.000 olivos centenarios abandonados que tienen entre 100 y 800 años en 86 kilómetros cuadrados, olivos que han estado abandonados por la despoblación. Oliete, como muchos otros pueblos de la España vaciada, pasó de tener de 2.500 habitantes en 1910 a 351 según el INE de 2019. Perdimos población en dos oleadas migratorias que llevaron a partir de los 50 parte de su población a Barcelona y más tarde de los 70 a los 90 a Zaragoza, la capital de Aragón. Desde 2014, fecha de inicio del proyecto, con seis años de andadura, hemos recuperado ya 10.000 de los 100.000 olivos y tenemos más de 5.500 madrinas y padrinos en 26 países del mundo. Este microproyecto se ha convertido en un modelo a exportar que pone en valor estos recursos endógenos de áreas rurales despobladas a través del emprendimiento, la innovación social y usando las nuevas tecnologías, apalancando el desarrollo y las oportunidades de recursos que han sido abandonados. Damos actualmente empleo a 10 personas en el pueblo y hemos formado un taller de empleo a otras 10 personas sobre el manejo del olivar en agricultura orgánica. Recibimos más de 3.000 visitas al año de padrinos y madrinas que vienen a visitar su olivo y luego descubren Teruel y sus tesoros. Ha recibido multitud de premios y genera una facturación de más de 500.000 euros al año poniendo de nuevo en marcha la primera almazara 4S del mundo una almazara sostenible, social, solidaria y saludable. Pero no soy el único ejemplo de Teruel. Otro ejemplo es el de Ricardo Lop y su empresa de aceros de Hispania que desde un pequeño pueblo de Teruel Castel Serás vende cuchillos a todo el mundo con una DSL de 10 megas. Venden hasta con señales de humo. Imaginaros con una buena conectividad. He querido pasar de la teoría a la práctica para demostrar que esto sí es posible. Desde la creación del comisionado para el reto demográfico por el gobierno de Rajoy hasta hoy en día con la subsecretaría de Estado hemos visto mucha teoría sobre repoblación del medio rural pero poca práctica. Es hora de pasar a la acción si queremos seguir teniendo los pueblos vivos y gente en ellos viviendo que custodie nuestros bosques nuestros ríos nuestra fuente del agua que bebemos nuestros alimentos nuestro oxígeno el aire que respiramos y parte de nuestro patrimonio cultural y natural. A continuación enumeraré una serie de propuestas que creemos que son relevantes en el ámbito de las políticas sociales y de sistema de cuidados para este proceso de reconstrucción económica y social. Son fruto del trabajo realizado en el Pacto de Teruel pacto que presentamos ayer y que os he traído aquí el pacto completo está en formato electrónico es un pacto que ha sido realizado por la sociedad civil con más de 120 participaciones particulares y 75 entidades. Un trabajo de inteligencia colectiva y colaborativa desde la sociedad civil turolense en el reto de proporcionar medidas para esta reconstrucción desde nuestra provincia. Les expondré diez propuestas. La primera propuesta como no podía ser de otra forma y ya la he ejemplificado en los párrafos anteriores es la conectividad para el medio rural y despertadores rurales inteligentes. Tenemos que extender el despliegue de fibra óptica a todos los municipios del medio rural para garantizar la conectividad en las mismas condiciones que el medio urbano para los habitantes de las zonas rurales. Tenemos que acabar con la brecha digital y la brecha educativa. El Estado debe garantizar las mismas oportunidades de las personas sea cual sea su lugar de residencia. Y la conectividad más si cabe ahora es un servicio esencial. Vivimos en una auténtica revolución digital como ya les he comentado. Si queremos que realmente el medio rural se desarrolle y tome la iniciativa tenemos que proveerle de una conectividad excelente mediante fibra óptica y asegurando velocidades de 30 megas simétricos como mínimo. En el caso de muy difícil acceso deberíamos utilizar tecnología radio pero siempre asegurando una buena conectividad. Este despliegue debe ir acompañado de la puesta en marcha de despertadores rurales inteligentes. No solo vale que llevemos la fibra óptica al medio rural tenemos que acompañarlo de proyectos despertadores que impulsen iniciativas de emprendimiento junto a la llegada de la conectividad. Centros de atracción y promoción del emprendimiento que ejercen de tractor de motor para asesorar tutorizar y mentorizar a los emprendedores y convertir ideas en proyectos sostenibles no solo dependiendo de subvenciones públicas tienen que ser proyectos sostenibles microproyectos que mantengan vida en nuestros pueblos como nuestro proyecto en Oliete ¿no? no basta con llevar la banda ancha al medio rural debemos impulsar y apoyar el desarrollo de iniciativas como los despertadores rurales inteligentes queremos iniciar un piloto de centro despertador y seguir mallando el territorio con estos centros necesitamos pues el apoyo de esta comisión para conseguirlo algunos ejemplos durante este confinamiento muchos alumnos de la universidad no han podido estar junto a su familia en el medio rural por la imposibilidad de seguir clases virtuales desde su lugar de residencia a veces es imposible cumplir con las obligaciones de la administración electrónica desde el medio rural y eso es una obligación ya la administración o simplemente tener un comercio o un alojamiento turístico rural bien conectado a veces hasta mantener una simple conversación de móvil desde los mismos municipios de este país queremos buenas telecomunicaciones para emprender desde cualquier lugar en el virtuceno el lugar no importa importa el trabajo bien hecho y en el mundo hoy en día el mundo presencial se está trasladando al virtual para ello la conectividad es un elemento básico pues esa es la propuesta número uno voy a enumerar la propuesta número dos que es la creación de la figura jurídica de la empresa social empresa social rural en España el impulso a las empresas de economía social el desarrollo nos gustaría solicitar el desarrollo y la dotación de presupuesto para la ley 5-2011 de 29 de marzo de empresas de economía social con especial atención a los territorios más deprimidos en la actualidad la figura jurídica de empresa social empresas del cuarto sector no existe como tal en España los emprendedores deben hacer arquitectura jurídica ya que este tipo de empresas no encajan en ninguna de las figuras jurídicas existentes y sería muy conveniente la adecuación del marco normativo a esta realidad para fomentar empresas con las siguientes características como modelo en otros países de la Unión Europea como Francia etcétera tienen ese tipo de figuras la Comisión Europea defiende perdón define a la empresa social de la siguiente forma la misión social es más importante que la rentabilidad o el reparto de dividendos y establece tres cualidades que encontrarían en una empresa social aquellas para perdón aquellas para la cual el objetivo del bien común es más es el motivo de la actividad comercial aquellas que revierten mayoritariamente sus beneficios en la consecución del objetivo social y aquellas en las cuales el método de la organización y sistema de propiedad refleja la misión empresarial usando principios democráticos y participativos y enfocándose en la justicia social empresas del cuarto sector un sector emergente en la economía formado por organizaciones que buscan por igual tener una rentabilidad económica y un compromiso por el medio ambiente y por la sociedad también se conocen como organizaciones for benefit o híbridas porque su objetivo es conseguir beneficios financieros para invertirlos en beneficios sociales bien en la propia empresa o para sus trabajadores como en diferentes causas sociales medioambientales médicas animalísticas etcétera necesitamos este tipo de empresas debido a la necesidad de frenar el cambio climático de conservar los ecosistemas de nuestro planeta de defender nuestros derechos humanos la vida en el medio rural y de ahí la vital importancia de este sector económico en el medio rural este tipo de iniciativas empresariales sociales ayudan a mantener servicios en las áreas rurales ejercen en ocasiones de servicio público y trabajan con fines sociales solicitamos la creación de la figura de una figura con estas características que tenga una fiscalidad positiva y que incluya incentivos fiscales por impacto positivo en el medio ambiente en el medio rural y en las personas algunos ejemplos la fallera un proyecto social ubicado en la garrocha en girona que tiene por misión mejorar la calidad de vida y promover la integración social de personas de colectivos vulnerables en el medio rural empresas que mantienen población y generan empleo por ejemplo una propuesta lanzada al convenio de transición justa de Aragón por el cierre de la central térmica de Andorra en Teruel que es la creación de un centro de servicios digitales avanzados en la comarca de Andorra Sierra de Arcos llamado Andorra Conecta un proyecto de centro de atención telefónica más servicios digitales que daría empleo a 150 personas en su mayoría mujeres y jóvenes o el mismo apadrina un olivo con sus 100.000 olivos centenarios otros ejemplos son los multiservicios rurales las farmacias rurales casas rurales empresas de atención a mayores o empresas como la exclusiva de Soria que lleva hasta el domicilio las compras en pueblos donde por desgracia ya no hay tiendas con incentivos fiscales positivos las empresas se sitúan en las áreas incentivadas y si no porque la Andorra de los Pirineos no la de Teruel tiene 8.774 empresas dato de 2018 en 468 kilómetros cuadrados o Gibraltar que tiene más de 30.000 empresas en 6,8 kilómetros cuadrados en Teruel con 14.804 kilómetros cuadrados tenemos 9.345 empresas Teruel tiene el doble de extensión que todo el país vasco que tiene 157.000 empresas paso a la siguiente propuesta propuesta 3 el medio rural como un centro de fabricación de material sanitario asistencial y estratégico simplemente le informo que los 20 minutos han transcurrido para que vaya usted organizando perfecto pues voy a ir muchísimo más rápido debemos considerar el medio rural en concreto la provincia de Teruel pues como una zona preferente para el desarrollo industrial en la fabricación y almacenamiento de material médico asistencial y estratégico para la seguridad del país creo que el medio rural podría ofrecer esa oportunidad también la cuarta propuesta es el talento femenino y la mujer en el medio rural la importancia del papel de la mujer también en el medio rural debe ser reconocido y puesto en valor y se ha demostrado que durante la pandemia del COVID las mujeres asumieron más los cuidados y la exposición al virus mientras los hombres que tienen más predisposición biológica ser afectados ha sido la mujer también la que ha asumido el rol de cuidadora principal seguridad en el medio rural aquí me voy a detener un poco las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado también han tenido un papel relevante en esta crisis sanitaria manteniendo la seguridad en tiempos de confinamiento vigilando que se cumplieran las normas marcadas en el estado de alarma la guardia civil ha hecho funciones como entrega de material rehabilitación comida medicamentos material escolar asegurado el normal funcionamiento en polígonos etcétera proponemos dotarles de los medios tecnológicos actuales y que los materiales sean acordes para poder trabajar en el medio rural este debe ser un objetivo prioritario debemos incentivar su permanencia en el medio rural con diversas medidas garantizar la seguridad en el medio rural garantizar un servicio básico en plenitud de funciones y lograr una mayor eficiencia y percepción de la misma en el documento anexo les incluimos algunos ejemplos quería destacar como recientes ejemplos el rambo de requena o Igor el ruso desde la asociación unificada de la guardia civil como desde los municipios afectados seguimos exigiendo que el medio rural cuente con más presencia policial para evitar que se convierta en objetivo de las bandas organizadas o en refugio de bandoleros como ha sido en estos dos casos de dramáticas consecuencias propuesta número 6 empoderamiento de personas con capacidades distintas y a nuestros mayores no me estengo más ya que estoy fuera de tiempo existe otra propuesta sobre sanidad y bienestar social esta crisis sanitaria ha puesto en jaque a nuestro sistema sanitario presumíamos de la mejor sanidad del mundo pero en la pandemia mundial hemos visto grandes fallos en nuestro sistema público sanitario los recortes que ha sufrido la sanidad en los últimos años y la viralidad del COVID ha ocasionado grandes estragos en la salud de muchos de nuestros españoles los poderes públicos deben dotar a todos los consultorios consultorios locales la atención primaria herramientas mínimas y actualizadas para poder atender a los pacientes tanto con materiales como conectividad aquí no puede faltar medios también los hospitales disponer de UCI debemos apoyar a las farmacias del medio rural en esta pandemia las farmacias han sido los únicos profesionales relacionados con medicina que han estado al lado de la población rural y de hacer una mención especial a los hospitales de Teruel y de Alcañiz que llevan años en obras otro ejemplo más de la poca observancia en algo tan importante como la sanidad hay otro apartado de bienestar social pero está detallado en el pacto de Teruel sobre la escuela conectada la escuela rural conectada el reto educativo del coronavirus una nueva educación no sólo para una nueva normalidad sino sobre todo para un nuevo mundo otro hecho que ha puesto de manifiesto la importancia de la conectividad en el medio rural el estado debe garantizar una buena conectividad en todas las aulas del país una escuela donde sus maestros tengan competencias digitales y herramientas y dispositivos actualizados la educación rural los erasmos rurales servirán también para apoyar esta reconstrucción no me extiendo más en la propuesta propuesta 9 y penúltima integración de la población en el medio rural la despoblación en las zonas rurales es un problema endémico que requiere medidas específicas que favorezcan la llegada de nuevos pobladores queremos repoblar atrayendo talento venga de donde venga personas que quieren por convicción no por obligación instalarse en el medio rural emprender y conciliar su vida personal familiar y profesional perdón personal familiar y profesional para ello es preciso ofrecer en el medio rural condiciones ventajosas que permitan y faciliten el acceso a la vivienda al emprendimiento a la integración en definitiva construir comunidad también asilo a refugiados y a personas con asilo que quieren desarrollarse en el medio rural y la última propuesta propuesta número 10 turismo sostenible patrimonio cultural y natural los guardianes del territorio el entorno rural y la naturaleza son espacios de confianza y destinos seguros suponen una oportunidad extraordinaria para el turismo sostenible apostando por un turismo personalizado kilómetro cero de calidad y ecológico acercar al viajero a la vida rural desde los ojos de los pastores de los artesanos de nuestros pueblos desde las tradiciones y las costumbres centenarias presumir de nuestro patrimonio natural y cultural para ello necesitamos un plan integral que aúne los recursos y esfuerzos de todas las administraciones en favor del turismo nacional y en especial del turismo rural debemos empoderar a las comunidades locales para proteger y conservar su patrimonio natural y cultural sus mejores tesoros los que custodian y son los guardianes del territorio hasta aquí las propuestas presentadas en el documento adjunto bibliografía y el pacto de Teruel para desarrollar todo lo que no me ha dado tiempo y les pido disculpas porque me ha excedido el tiempo no se preocupe señor Alfonso muchas gracias por su intervención y como verá aquí todos nos excedemos siempre del tiempo con lo cual no hay problema ninguno tiene la palabra en primer lugar por el grupo Teruel existe el señor Tomás Guitarte simplemente una pregunta y así no me extenderé por adelantar el tiempo me ha llamado especialmente la atención lo del tema de la economía circular en el medio rural entonces como puede organizarse eso hay muchas versiones de hasta que nivel de circularidad puede tener una economía en este ámbito si puede ampliarnos esas cuestiones simplemente perfecto muchas gracias señor Guitarte por el grupo parlamentario de ciudadanos tiene la palabra la señora Muñoz gracias coordinador gracias señor Alfonso me gustaría incidir en un par de cuestiones que ha mencionado en su intervención la primera es sobre el turismo sostenible y el papel del patrimonio cultural y natural este último punto de la documentación que nos ha juntado dice bueno habla de de este patrimonio cultural natural y el turismo sostenible y quería comentarle España ha hecho una labor muy importante para posicionar a España a nuestro país entre los países más competitivos en este sector y con más visitantes a nivel mundial pero también es cierto que debemos mirar hacia nuestro mundo rural donde tenemos ese patrimonio del que estábamos hablando cultural artístico y natural que puede ayudarnos a diversificar el turismo y reducir en la medida de lo posible la estacionalidad de nuestro turismo para conseguirlo cuáles serían en su opinión los servicios o infraestructuras necesarias para potenciar este turismo sostenible y rural en segundo lugar en términos de despoblación y mantenimiento de la población en el medio rural querría saber qué consideraciones realiza sobre la influencia del proceso de transición energética en el ámbito territorial y qué medidas considera imprescindibles para garantizar tanto la sostenibilidad medioambiental como el empleo en zonas más rurales y menos urbanizadas y por último todos sabemos que la pandemia nos ha obligado a acelerar el proceso de transformación de las nuevas formas de trabajo también lo ha comentado usted y la capacidad de los trabajadores de no vivir en los centros urbanos y trasladarse a sus pueblos o ciudades de origen o incluso a entornos más rurales para poder desempeñar desde esos lugares de trabajo su trabajo habitual sin ningún problema y la pregunta es si cree que las nuevas formas de trabajo van a suponer ese impulso del que ha hablado para el medio rural muchísimas gracias Muchas gracias señora Muñoz a continuación por el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos en Común Podem Galicia en Común tiene la palabra la señora Saavedra Buenos días gracias presidente muchas gracias señor Domingo me ha parecido muy interesante su aportación y muy necesaria y urgente diríamos en este contexto esta iniciativa de la que empezaba hablando ejemplifica muy bien dos cosas una el expolio al que ha estado sometido el mundo rural históricamente y también la movilización en positivo el empoderamiento de la ciudadanía de estos territorios que está realmente denunciando y teniendo una actitud propositiva y de iniciativa en positivo ha evidenciado también la potencia de la relación entre el desarrollo sostenible y el cuidado del medio y la posibilidad de futuro y de vida en el medio rural pero en todo el país en el resto del territorio en España tenemos lo ha dejado usted muy claro un grave problema de desequilibrio territorial de ciudadanía de segunda en el mundo rural y de políticas erradas y de abandono de muchos años donde realmente no se ha contemplado la especificidad del mundo rural en las normativas y en la planificación como país en Castellón sabemos mucho de esto yo soy de Castellón le comentaba antes compartimos con las comarcas del Mastrazgo tenemos comarcas como el Esports Millars Alcarateno Alto Palancia que padecen esta situación de despoblación de abandono carencias de servicios básicos pero también de importantes iniciativas de empoderamiento y de denuncia pero también de propuesta y de llevar adelante iniciativas positivas de desarrollo está también el foro de la nueva ruralidad que está haciendo propuestas muy interesantes en este sentido coincido también coincidimos nuestro grupo parlamentario en que es una oportunidad del momento actual ofrece realmente esta nueva etapa una oportunidad pues de fortalecimiento como país pero en todo el territorio generar riqueza en todo el territorio esa propuesta ese promover el desarrollo económico contemplando también esta especificidad del mundo rural esta economía social que tanto tiene que decir en el mundo rural y también en el otro esta iniciativa esta economía que aporta valor social además de ser viable financieramente en definitiva el reto que tenemos por delante como país de políticas de equilibrio territorial y de avanzar en políticas sociales y servicios públicos en todo el territorio y una cuestión que me parece muy interesante usted también lo ha dicho poner en valor los recursos endógenos del mundo rural que están abandonados y que son una riqueza de todos y de todas todo esto es también un compromiso para Unidas Podemos y efectivamente entendemos que tenemos mucho que aprender y aprovechar de valores que están en el ADN en el mundo rural como este cuidado del entorno de lo común el apoyo mutuo hay mucho aprendizaje yo acabar diciendo que efectivamente en el acuerdo de coalición del gobierno de coalición contemplamos en relación a todo este aspecto cuestiones como una estrategia nacional de estado estado de bienestar inclusivo en las zonas rurales hablamos de servicios públicos de educación de sanidad no me extiendo usted ya lo ha comentado las carencias de transporte pues avanzar en todo esto acciones que favorezca del arraigo la igualdad de oportunidades y la posibilidad de futuro de familias de jóvenes hablamos también de valoración del impacto demográfico en cualquier normativa y legislación que se tenga en cuenta el impacto en la zona rural esto es realmente alguna necesidad y en muchos casos una legislación específica para el mundo rural hablamos de mejora de infraestructura potenciar las infraestructuras las comunicaciones el transporte en mallar esta conexión interterritorial y bueno en las cercanías ferroviarios muy importantes hablamos de medidas de sostenibilidad en el medio rural de un plan nacional de desarrollo rural para revitalizar la estructura social y económica con líneas de financiación prioritarias el acuerdo de gobierno también habla de este apoyo a la transformación digital el asesoramiento a las explotaciones agrarias al facilitar ese relevo generacional que todo resulta muy complicado tal como está hoy la normativa y la falta de interés público hasta ahora también líneas de apoyo a mujeres rurales también lo ha mencionado usted en inserción laboral tareas de cuidado etcétera y también hablamos por último de actualizar y desarrollar la ley 45 barra 2007 para el desarrollo sostenible del mundo rural todo esto realmente es un reto es un compromiso de gobierno ya lo era antes de la pandemia hoy se ha puesto más en evidencia y es un compromiso como grupo parlamentario que impulsaremos muchas gracias muchas gracias señora Saavedra a continuación por el grupo parlamentario Vox tiene la palabra la señora Demer gracias señor presidente muchísimas gracias por su tiempo y por su comparecencia yo creo que además este es de los debates más bonitos que tenemos en política el debate de la despoblación el debate del mundo rural y es el debate también un poco del alma de nuestro país usted lo ha dicho perfectamente el 60% de los municipios están en riesgo de despoblación y es un asunto que hay que abordar además de manera inminente de manera urgente desde Vox además tenemos una visión muy cercana de lo que es la política y un apoyo absoluto a la visión municipalista al final el municipio es lo que está más cerca del individuo y por lo tanto la política tiene que estar absolutamente apoyada en el municipio para darle la mayor cercanía al municipio casi en contraposición con muchas veces este peso autonómico que se da en muchos aspectos por ejemplo yo vengo de Almería y en el caso de Almería el gobierno autonómico está en Sevilla y en Almería estamos igual de lejos de Sevilla que de Madrid entonces al fin y al cabo el apoyo municipal es el apoyo primario el que tiene que estar más cerca del individuo en el caso de la conectividad yo creo que es un reto evidente ciertamente para que se vayan poblando todos aquellos municipios que están en muchas ocasiones incluso abandonados ciertamente hay que llevar la conectividad que es un poco el pilar del mundo actual a estos pequeños municipios en riesgo de despoblación pero yo creo que también uno de los ejes vertebradores de abordar esta situación de la despoblación es la protección del sector primario yo creo que toda política que pase por apoyar al mundo rural por apoyar al 60% de España tiene que pasar por ahí yo creo que esa es una línea que hay que asumir y que hay que proteger este sector primario y hay que protegerlo de los retos que ya sabemos de los peligros que ya sabemos que acucian a nuestro sector primario el fundamental el problema de los precios la deslocalización el problema de la invasión de productos de países terceros y la protección al fin y al cabo de nuestro sector primario de nuestros pequeños agricultores y de nuestros pequeños ganaderos en Vox además pensamos que es una prioridad el apoyo de la economía rural y de la economía cercana al fin y al cabo que es la que da riqueza y la que construye al fin y al cabo la economía nacional la economía rural la economía municipal pensamos que hay que apoyar y es indiscutible también el talento femenino en el mundo rural pero también en el mundo urbano y en el mundo general el talento femenino es imprescindible pero pensamos que también existe y también hay que apoyar el talento masculino y eso es lo bonito de la naturaleza humana la complementariedad el talento masculino y el talento femenino juntos nosotros también abogamos por esta protección del medio ambiente creemos que es un reto también que hay que abordar que es importantísimo que es imprescindible y que además lo saben muy bien todas aquellas personas que viven en el mundo rural que viven en los pequeños pueblos al final son los primeros protectores del medio ambiente y también los trabajadores del sector primario son los primeros que conocen el mundo rural que conocen el medio ambiente y los primeros que lo protegen y que son los que ven sus peligros en primera instancia y luego yo creo que también el otro eje vertebrador si uno de ellos es el sector primario y la protección del sector primario indiscutiblemente el siguiente es el problema del envejecimiento poblacional el envejecimiento poblacional es un problema nacional es un problema de España entera del mundo urbano también pero indiscutiblemente del mundo rural y de los pequeños municipios y el envejecimiento de la población ya sabemos que hay dos maneras de afrontarlo y nosotros abogamos por afrontarlo con un fomento de la natalidad yo creo que hay que pasar tiene que este país tiene que poner en marcha una política de natalidad de una forma acuciante además absolutamente urgente y que esto además iría en absoluto beneficio al mundo rural y si encaminamos además esta política de natalidad la encaminamos directamente hacia el mundo rural con un proyecto con un proyecto de incentivos sólido yo creo que podremos tomar la senda de la reconstrucción de este país muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias señora de mera a continuación por el grupo parlamentario popular tiene la palabra señora romero muchísimas gracias muy buenos días y agradecer la presencia hoy aquí de la asociación apadrina un olivo porque efectivamente nos ha traído propuestas muy interesantes y sobre todo hace que aquí en esta comisión de la reconstrucción pues tengamos la oportunidad de hablar y de debatir y de comprometernos todos con la España rural que de tanto apoyo necesita especialmente de lo que significa esta institución el parlamento más del 50% de la población mundial vive en grandes ciudades y nosotros aquí en España pues de 4 millones y medio de habitantes casi un 10% vive en el 70% del territorio nos podemos imaginar pues como es en definitiva nuestra España despoblada por completo la España rural sigue perdiendo población según el INE 45.000 habitantes de media cada año la comisión europea es consciente de ello yo creo que también esa oportunidad deberíamos saberla aprovechar como país puesto que ha creado una cartera específica para la demografía teniendo en cuenta las diferentes situaciones en los países miembros incluso dentro también de los diferentes países esa es una oportunidad que nosotros como país deberíamos saber liderar en el entorno de Europa pero además en esta crisis sanitaria ya con los problemas en definitiva que veníamos arrastrando en esta crisis sanitaria el mundo rural hemos visto como ha estado abandonado por parte del gobierno de España a la hora de poner en marcha medidas que se ha visto claramente que no tenían la perspectiva ni la sensibilidad ni el compromiso con lo que necesitaban nuestros pueblos yo creo que en eso coincidimos y que claramente cuando este virus ha llegado y llega entrando la era digital a velocidad como no podíamos esperar pues el mundo rural está fuera y más alejado que el resto si había dificultades para el resto para las grandes ciudades nos podemos imaginar en los pueblos lo que han estado y lo que están viviendo la falta de servicios sanitarios sociales educativos la falta de comunicaciones que usted decía de aquí la falta de internet de la fibra óptica evidentemente sumado a los problemas de natalidad bueno pues evidentemente estamos hablando de la situación y del gran problema que tenemos en este momento soy de Castilla-La Mancha soy manchega conozco muy bien nuestros pueblos les pongo cara a la gente que vive en nuestros pueblos una región que es el epicentro de las regiones despobladas que tenemos en Castilla-La Mancha más de 70 municipios no vive ningún menor de 20 años nos podemos imaginar como son nuestros pueblos desde luego yo tengo muy claro que si un compromiso debo tener aquí como diputada de mi tierra tiene que ser luchar por los pueblos la falta de conexión la falta de que no han llegado pues las TIC las capacidades tecnológicas a la que hacía referencia y en esta época de confinamiento hemos visto como cuando se tomaban las medidas las primeras medidas las familias tendieron a salir corriendo de las grandes ciudades a intentar ir a los pueblos precisamente ¿por qué? porque efectivamente en nuestros pueblos hay mejor calidad de vida son entornos más agradables más amables más fácil de conciliar por la propia forma de vida y luego se vio que no era posible tampoco porque el teletrabajo era imposible poderlo desarrollar desde los pueblos o por supuesto pues en el ámbito educativo tampoco había pues la posibilidad de esas plataformas digitales y poder conectarse a través de ella me gusta mucho la propuesta que nos trae desde el punto de vista de eso ese proyecto que favorece el emprendimiento rural y me gustaría preguntarle pues que que medidas en el corto plazo se podrían desarrollar para efectivamente favorecer ese emprendimiento en el mundo rural y en concreto en el ámbito sanitario que decimos esa falta de servicios algo tan básico como no poder tener al lado una familia un pediatra un dentista o un médico de familia evidentemente crea inseguridad a las familias y hace que se vaya de los pueblos bien pues en este sentido yo planteo y desde mi grupo parlamentario el partido popular planteamos incentivos fiscales salariales a los profesionales de la sanidad a los médicos en el medio rural para que podamos fomentar que efectivamente se puedan implantar en nuestros pueblos la telemedicina puede ser también complemento y una oportunidad no sé qué le parece esta medida pero podría ser un aliado magnífico en el entorno rural y por supuesto también pues como complemento a la red de oficinas de farmacias rurales y bueno me gustaría conocer su opinión he escuchado en materia educativa por supuesto las dificultades que hay en la brecha digital hemos visto en todo el territorio nacional pero mucho más acuciado en la escuela rural y me ha gustado mucho la propuesta que hace sobre esos erasmus rurales me gustaría que pudiera contarnos algo más de ello porque me ha parecido muy interesante de cara a conectar la universidad y esos jóvenes universitarios que se van y que a través de esos erasmus pudieran hacer que se pudieran implantar allí la falta de comunicaciones son claves para vertebrar nuestro país debemos aprovechar el pacto verde de la Unión Europea para aprovechar los recursos que se pondrán a disposición para lograr esa movilidad sostenible esta pandemia también en definitiva es una enfermedad infecciosa tenemos claro que mejorar la salud de la naturaleza es mejorar también nuestra propia salud por eso creo que es más importante que nunca incluso tal vez podamos lograr mayor concienciación de toda la ciudadanía en cuanto a mejorar nuestro medio ambiente cuidar nuestro medio ambiente que en ello nos va la salud de todos los ciudadanos y fortalecer el entorno rural es también apoyar o yo casi creo no es también sino es prioritario apoyar a nuestros agricultores y ganaderos que son la base de nuestra España rural de nuestros pueblos y para eso es fundamental los fondos de la PAC y una buena negociación que tenemos ya encima de la mesa para el presupuesto 2021-2027 que ya la Comisión Europea nos está planteando de entrada un recorte del 9% un gobierno del Partido Popular consiguió una negociación extraordinaria de 47.000 millones de euros y yo creo que en este sentido tendremos que poner todo el acento en defender esta buena negociación nosotros por último y termino proponemos un pacto social contra la despoblación con medidas incentivos fiscales para implantar empresas en los pequeños municipios tarifas planas para jóvenes emprendedores incentivos fiscales y salariales para profesionales de la educación de la sanidad igualmente necesitamos un plan específico para activar ese turismo rural ese plan que usted también nos presentaba hoy aquí además precisamente estamos viendo que ahora está creciendo la demanda de alojamientos rurales y de turismo rural en un 300% para primeros de junio yo creo estas medidas las deberíamos fomentar no quiero extenderme más pero si termino preguntándole por el talento femenino rural al que decía que hay que apoyar y que desde luego me sumo a ello muchísimas gracias por su intervención propuestas interesantes y disculpas por haberme extendido pero el tema lo merecía por mi parte perdón por supuesto que sí muchas gracias señora Romero a continuación tiene la palabra por el grupo parlamentario socialista el señor Mariclos muchas gracias presidente muchas gracias por sus aportaciones señor por domingo gracias por su trabajo en Oliete y gracias por las propuestas y en el fondo gracias por prestigiar el mundo rural porque yo creo que lo más importante es digamos hacer también un discurso positivo sobre el mundo rural y bueno las oportunidades de innovación social que están surgiendo y que usted encarna también que son oportunidades de innovación social que atraen visitantes como usted ha dicho que atraen pobladores en ese sentido bueno pues gracias por esa iniciativa muchas veces se espera que la iniciativa venga de arriba y evidentemente de arriba tenemos que acompañar a las iniciativas de emprendimiento como la suya pero es que yo creo que lo fundamental se ha comentado aquí es ese empoderamiento que está surgiendo en el mundo rural le agradezco también mucho sus reflexiones profundas sobre las raíces de la crisis ecológica y social del mundo rural y en general del planeta coincidimos mucho con su diagnóstico como sabe bueno pues todo el reto de la despoblación ha sido objeto bueno ha sido ha sido abordado en las negociaciones del gobierno de coalición ha sido abordado en las negociaciones específicamente con Teruel existe de manera bastante extensa por lo que pensamos que en efecto nos jugamos mucho si no atendemos las demandas del mundo rural si no ofrecemos acceso a servicios esenciales la conectividad digital se ha mencionado si no favorecemos el emprendimiento en definitiva si no extraemos todo ese potencial que usted nos ha mostrado que encierra el mundo rural y que fructifica cuando goza de oportunidades como sabe en la legislatura anterior la comisionada del gobierno para el reto demográfico desarrolló una estrategia una estrategia que ha quedado digamos en una situación accidentada después de esta crisis pero bueno pues se intentó pasar a la acción y probablemente esa estrategia necesite ajustes y me alegro mucho que esté usted aquí ofreciendo estas estas opiniones porque este pretende ser un primer foro donde se puedan hacer esos ajustes dadas las consecuencias devastadoras que ha tenido la crisis epidemiológica y que puede terminar teniendo la crisis social y económica nuestro grupo de trabajo se centra en detectar vulnerabilidades y de ocuparnos de ella en el mundo post-covid y está claro que muchas de las vulnerabilidades están en el medio rural la ausencia de fibra óptica la falta de trenes y carreteras la falta de escuelas la falta de servicios sociales crean importantes vulnerabilidades que convierten muchas veces desgraciadamente al ciudadano del medio rural en un ciudadano de segunda y hay que decirlo hay que decirlo pero evidentemente no debemos tener la tentación de recrearnos en todo lo negativo ignorando las oportunidades en el aprovechamiento de las oportunidades está la respuesta a los déficits y aunque suene paradójico la misma crisis también es una oportunidad lo decía Ralph Emanuel que era el jefe de gabinete de Obama y decía algo que nunca algo así como nosotros nunca debemos desaprovechar una buena crisis y yo creo que para el mundo rural tenemos que aplicarnos esa idea yo creo que el mundo rural puede ser el gran protagonista de la etapa post-covid de una transición ecológica justa ligada a un tejido de economía social comprometido con el territorio de un nuevo modelo de turismo ecológico y responsable que huye de las aglomeraciones por razones obvias y algo que me ha encantado escuchar de usted incluso de una nueva industrialización o reindustrialización que nos asegure recursos estratégicos que se han echado en falta en la crisis un minuto las reivindicaciones del mundo rural son siempre muchas y son variadas y usted lo ha demostrado aquí y es un catálogo largo y es lógico que sea así porque las desventajas existen en muchas frentes me gustaría sin embargo que priorizara un poco es decir qué sectores e inversiones pueden ser palancas que propicien otros cambios que cobren inercia y atraigan otras inversiones y otras cambios es decir quiero que me priorice un poco porque las listas suelen ser muy largas y en segundo y último lugar me ha parecido muy interesante sus argumentos sobre los despertadores rurales inteligentes y me gustaría que desarrollara un poco más cuáles son los objetivos de este proyecto y cuál es el funcionamiento Muchísimas gracias señor Mariclos a continuación tiene nuevamente usted la palabra por un turno de diez minutos para contestar las cuestiones que se le han planteado muchas gracias Fenomenal muchísimas gracias a todos por sus intervenciones pues iré contestando por orden a Manuel a Tomás Guitarte de Teruel existe sobre la economía circular la economía social bueno yo pienso que la economía circular tiene dos dos partes una economía circular en stricto sensu que es el medio ambiente es decir el reutilizar el reciclar el tener en cuenta la transición ecológica al final una economía circular es aquella que pues todo lo que producimos podemos reciclarlo y que generamos cero impacto tenemos una agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible que tampoco tendríamos que olvidar dentro de esta comisión de reconstrucción porque estamos viendo ejemplos como en China que están ya saliendo de la crisis o eso dicen y están volviendo a contaminar y están omitiendo muchos de los pasos que habíamos ya ganado sobre la protección y conservación medioambiental entonces esto en Europa no lo podemos permitir hay una parte de economía circular que tiene que ver con todo eso y nuestra economía circular que la hemos adaptado al medio rural que es generar impacto económico en toda la cadena es decir al final pensamos que si nosotros somos un proyecto motor que extrae valor de los recursos endógenos abandonados que han sido abandonados por la despoblación volvemos a poner en marcha el motor económico nosotros recuperamos los olivos por ejemplo y esos olivos emplean a personas en el cuidado del olivar pero además generamos un producto que es el aceite de oliva ese aceite de oliva se vende en los comercios esas personas que venden en el comercio a su vez mantienen la vida en el pueblo con los industriales a su vez trabajamos con el herrero con el que fabrica los cartonajes con las nutrimos a las casas rurales cuando vienen las visitas entonces toda esa economía circular en el sentido de la sostenibilidad en el medio rural es que al final si tú emprendes desde el sector primario con actividad económica puedes generar impacto estamos hablando de microproyectos porque los pueblos al final necesitan microproyectos para mantenerse generan tal desarrollo que potencia expande su impacto en todos los sentidos y además hace una cadena porque al final el agricultor recupera los olivos el agricultor se se obtiene nuevos ingresos pero a la vez con esos ingresos se activa el comercio se activa el sector secundario se activa el sector terciario con las visitas al final nos referimos a eso con economía circular queremos aprovechar los recursos que tenemos en el territorio en Teruel vemos los trenes de alta velocidad pasar de lejos cerca de la provincia de Zaragoza en el norte de Teruel vemos los troncales de fibra óptica que atravesan nuestro territorio y no podemos disfrutar de ellos entonces bueno aprovechar el desarrollo y la nueva era para poder poner en marcha este tipo de iniciativas que apalanquen proyectos que generen empleo y que por lo menos mantengan los pueblos si podemos mantener un proyecto en cada pueblo que tenga economía circular que se base en la economía social en el negocio responsable porque al final nosotros hemos con el modelo nos hemos dado cuenta de que nosotros no somos un proyecto para ganar dinero sino para mantener servicios para mantener población en el pueblo para evitar cerrar la escuela somos un instrumento por eso me refería a la economía social un instrumento para hacer cosas buenas en el ámbito donde estés y a la vez las personas que trabajen pues por favor se tienen que ganar la vida entonces pero bueno el concepto de economía circular una parte medioambiental pero otra parte que genere impactos positivos alrededor esa era su pregunta sobre la señora Muñoz de Ciudadanos sobre turismo sostenible y el papel del patrimonio cultural y natural para reducir la estacionalidad bueno pues efectivamente el sector turístico es un sector muy estacional en este país pero fíjese tenemos la oportunidad de aprovechar esas escapadas de fin de semana que los pueblos todos los pueblos están en un radio de 100 150 kilómetros de una ciudad que pueden atraer turismo durante el fin de semana y además para mantener estos microproyectos con la inyección económica que se genera en el fin de semana pues la gente del pueblo puede vender los productos de su huerta sus productos de artesanía y al final volvemos a generar impacto positivo y desarrollo rural creo que se puede reducir la estacionalidad ahora mismo este año en el turismo la gente va a decidir venir a los pueblos porque no va a poder salir al extranjero o no es un turismo de seguridad pero sí que a futuro es decir cuando pase la crisis Dios quiera que pronto vamos a poder aprovechar los fines de semana también escapadas de aventura experienciales yo siempre lo digo la gente cuando viene los turistas los padrinos en el fondo cuando vienen a Oliete a conocer su olivo vienen a conocer su olivo pero luego descubren el patrimonio cultural y natural y los sorprendemos hasta cogiendo un huevo de una gallina y comiéndose un huevo frito de ese huevo es que no saben el ciclo de reproducción de una gallina no es por ignorancia pero es porque está muy alejado del medio urbano entonces tenemos que poner en valor en ese turismo las potencialidades esas oportunidades que tiene el medio rural que sin duda están y que son demandadas porque todo el mundo hoy en día quiere vivir experiencias cuando vamos al supermercado vemos una etiqueta que pone ecológico y nos lo creemos pero si realmente podemos ir a ver al productor charlar con él ver cuál es el proceso mucha gente no sabe que para llegar a tener un guisante todo lo que tiene que luchar un agricultor y en un plato hay cientos de ellos bueno pues esa parte de turismo sostenible creo que puede ser experiencial y que puede ser durante todo el año y servicios y infraestructuras necesarias pues necesitamos unos servicios y infraestructuras mínimas es decir al final en el medio rural hay carencias pues los turistas también quieren si tienen algún problema sanitario poder estar bien atendidos quieren tener conectividad ya no nos separamos del móvil ni en cuando desconectamos quieren tener cobertura en el pacto de Teruel había mucha gente representante de casas rurales y de establecimientos de turismo y decían no sabéis la impotencia que tenemos de gente que nos cancela las reservas porque no tenemos buena cobertura pero simplemente no es porque la gente tenga que ir a trabajar porque cuando uno va a trabajar va a descansar perdón de vacaciones va a descansar porque la gente necesita estar conectada bueno pues entre esos servicios e infraestructuras necesarias pues garantizar una buena sanidad unas buenas infraestructuras de conectividad y bueno pues cierto nivel de acceso en comunicación terrestre comunicación por carretera a veces el medio rural también está muy aislado en mi pueblo puedes ir en transporte público de lunes a viernes sábados y domingos pues te quedas en el pueblo es decir bueno pues intentar trabajar esos aspectos que en un país desarrollado pues deberían estar cubiertos hablamos habló también de despoblación y de la influencia del proceso de transformación energética medidas de empleo y bien estamos viviendo un proceso de renovables que es importante y yo creo que en este proceso de transición ecológica vamos yo pienso que eso es muy positivo es decir que vayamos desterrando ya energías sucias por energías limpias tendremos que ir viendo también qué impacto produce en el medio rural ahora no se trata tampoco de llenar los pueblos de molinos de viento tiene que ser todo equilibrado y sostenible efectivamente ese proceso es positivo el proceso de generar valor en el medio rural y deslocalizar el valor y luego por último me pregunto si cree que las nuevas formas de trabajo impulsarán el teletrabajo estoy mire yo trabajo en telefónica en mi tiempo libre pero yo estoy completamente convencido de que el teletrabajo en esta nueva era que cambia el presencialismo por el mundo virtual el teletrabajo es una oportunidad para el medio rural necesitamos tener buena conectividad no importa donde trabajemos importa el trabajo no importa las horas que dediquemos importa la calidad del proyecto en el que estemos el teletrabajo es una oportunidad pero ahí tenemos que hacer algo los pueblos también el medio rural tiene que ser anfitrión de los teletrabajadores la gente querrá primero ir a probar por eso lo de los centros despertadores rurales que sean espacios de co-working de co-living de teletrabajo un espacio que puedas trabajar en un ambiente dinámico creativo y si te gusta pues luego ya te quedas en el pueblo vas a probar pero tenemos que potenciar eso de forma automática pues como comentaba usted sí que han ido a trabajar o han intentado ir pero eso ha sido por un impulso pero ahora las empresas también se han dado cuenta que el teletrabajo funciona es decir vamos a aumentar el número de teletrabajadores de multinacionales de grandes empresas quizá los poderes públicos podemos puedan incentivar a las multinacionales a las empresas del IBEX a establecerse en el medio rural para que sus trabajadores puedan trabajar donde quieran entonces creo que es una oportunidad sin duda sin duda señora Saavedra de Podemos efectivamente no podría estar unidas Podemos perdón no podría estar más de acuerdo con lo que comenta sobre el impulso al medio rural y efectivamente yo creo que es un momento que tenemos que pasar de las palabras a los hechos tenemos que pasar a poner en marcha práctica tenemos cinco años para que más de mil pueblos en España desaparezcan realmente esos pueblos que tienen menos de 100 habitantes ya están cogidos con hilos son pueblos terminales como definía antes tenemos que trabajar para para activar ya realmente políticas esas políticas que usted mencionaba de ese pacto por el medio rural hay que ponerlo en marcha ya pero es que no llega mire en Teruel este año es un año negro la verdad el otro día me llegó por el whatsapp una bromita de estas dice 2020 empezamos con la borrasca gloria seguimos con el coronavirus ahora el loco este de requena tal en Teruel aún estamos esperando la borrasca gloria las indemnizaciones de la borrasca es decir Vipino incluso el presidente del gobierno se paseó por Teruel a Cataluña llegó el dinero pero en Teruel no ha llegado el medio rural es de segunda división entonces tenemos que intentar realmente poner en marcha los mecanismos para que funcionen pero bueno yo tengo realmente tengo todo todo el convencimiento de que el medio rural tiene que funcionar porque fíjese en todo el mundo hay un problema de superpoblación hay problemas de refugiados de inmigrantes no sabemos dónde meter los refugiados y resulta que en España el 70% del territorio lo tenemos vacío algo tendremos que cambiar entonces pues bueno yo estoy seguro que vamos a estar por ello y bueno pues no sé activar iniciativas innovadoras ayer me hablaban de un proyecto de electrolineras pues por qué no podemos empezar a mallar el medio rural con electrolineras que sustituían al petróleo igual pues ya vamos avanzando algo en la tecnificación y esas electrolineras llevarán la conectividad etcétera etcétera creo que tenemos muchísimas oportunidades y y un trabajo muy ilusionante así que tenemos territorio tenemos posibilidades oportunidades solo hace falta impulsarlas no subvencionarlas yo siempre digo hay que impulsar para que luego sea sostenible señora Demer de Vox el apoyo al sector primario totalmente de acuerdo el sector primario nuestra industria básica en este país es la agricultura y la ganadería de ahí venimos y en esta crisis sanitaria pues también se ha visto que si nuestros agricultores y ganaderos tenemos que trabajar para digitalizar el sector primario la agricultura y la ganadería para formar a los nuevos jóvenes que bueno ya estamos en un relevo porque ahora muchos de los agricultores yo hablo por por lo que vivo en mi pueblo ya son todos ingenieros es decir al final ya hay una especialización en la agricultura pero para ello necesitamos reformar la PAC la PAC es la política menos redistributiva que existe nosotros en el proyecto de Apadrina un olivo llevamos recuperados 10.000 olivos y estamos recibiendo cero euros por hacer ese trabajo no tenemos derechos históricos y no hay forma de acceder a ninguna ayuda pública de la política agraria común creo que hay que trabajar en ello pero totalmente de acuerdo con ese impulso y nuestros pueblos son nuestra despensa y no solo de España de toda Europa somos la huerta de Europa en la huerta de Europa en los grandes invernaderos y explotaciones de Murcia y Almería pero también en el pequeño agricultor que tiene su explotación y que vive su familia de su trabajo la deslocalización y los productos de terceros países pues bueno nosotros además en los productos agrarios sabemos que nuestro producto no tiene competencia y bueno no tiene competencia para nuestro sabor y nuestra calidad luego es otra cosa en el supermercado claro efectivamente habrá que potenciar todos los países también potencian lo suyo perfecto pues voy rápido tenemos que incentivar al medio rural para la natalidad pero hay que incentivar también medidas concretas para el medio rural porque si no al final volvemos a lo mismo habrán muchísimos niños pero en las ciudades no en los pueblos muchísimas gracias señora Romero del Partido Popular efectivamente conozco muchísimo Castilla-La Mancha somos vecinos con la provincia de Guadalajara y el Alto Tajo la comarca de Molina y efectivamente es un terreno igual que el nuestro necesitamos esas medidas para desarrollar el emprendimiento rural yo pienso que esos proyectos despertadores rurales inteligentes son como oficinas de desarrollo los antiguos agentes de desarrollo local que en muchos de los casos están muy anticuados se podrían renovar con emprendimiento con tutorización mentorización con incentivos fiscales con acompañamiento durante tres cinco años haciendo un balance de los proyectos seleccionando los proyectos que realmente pueden pueden tirar para adelante evitar subvenciones en línea es decir tenemos que ayudar a lo que realmente vaya a funcionar y sea sostenible esos incentivos deben ser necesarios para apoyar e iniciar es un impulso comentaba sobre telemedicina la telemedicina por supuesto puede ser un complemento y una ayuda hemos en el pacto de teoría hemos recogido un aspecto muy importante sobre cómo podemos ayudar a través de las nuevas tecnologías con la videoasistencia etcétera etcétera pero para eso volvemos a lo mismo tiene que haber buena conectividad si no hay buen ancho de banda pues no y y bueno también la mujer rural ¿no? pues efectivamente necesitamos potenciar a la mujer rural a los erasmos rurales el proyecto de erasmos rurales es que al final que los universitarios tengan la posibilidad de conocer el medio rural hacer allí sus prácticas y enamorarse del medio rural para luego ver esas oportunidades y poner proyectos en marcha totalmente de acuerdo con la protección medioambiental no se nos puede no se nos puede pasar esta oportunidad ya está subiendo los índices de contaminación ya estamos llenando el mar de mascarillas y guantes es decir esto tiene que servir para algo sería horrible el pensar que todo este daño que hemos vivido no nos sirva para nada que nos olvidemos dentro de unos meses que desgraciadamente pienso que esto va a ser así vuelvo a insistir en la reforma de la PAC necesitamos una reforma de la PAC que realmente no dé dinero a la gente que no hace nada en el campo sino que apoye a los que están trabajando en el campo y bueno sobre el pacto social contra la despoblación por favor pónganlo en marcha creemos que es necesario talento femenino pues las mujeres mueven el medio rural igual que el medio urbano sin mujeres no hay hombres así que eso eso está está todo dicho mariclos de PESOE muchísimas gracias me encanta lo de poner el prestigio del medio rural en marcha es decir tenemos que poner de moda el medio rural sin duda campañas institucionales los ciudades del medio rural no somos ciudadanos de segunda división y parece que el que se ha quedado en el pueblo como es el que no pudo irse a la ciudad hay que activar campañas para potenciar el medio rural en otros países como Inglaterra lo que llaman el countryside es lo más porque no en España con cosas tan bonitas que tenemos ya existe un programa de nómadas digitales del norte de Europa que demandan venir a España a teletrabajar en estos centros de despertadores inteligentes a conocer pueblos y admirar y disfrutar de nuestro patrimonio cultural y natural y además generar valor así que nos lo tenemos que creer en mi pueblo cuando empezamos a padrinar un olivo la gente del pueblo no se lo creía y los agricultores salían a la puerta del bar y miraban ¿quién viene? y una vez que vino un autocar de Barcelona con 70 personas y otro de Madrid y en ese jueves en el pueblo se duplicó la población toda la gente decía ojo pues esto sí que va a funcionar necesitamos ejemplos reales el derrotismo del medio rural se vence con ejemplos que funcionan y bueno ojalá que podamos acelerar esta estrategia para el medio rural con estos sectores palanca yo creo que la tecnología la conectividad puede ser un sector palanca para ello pero no solo tener conectividad sino impulsar estos centros despertadores rurales que sean activadores de estas iniciativas hacer un llamamiento de proyectos seleccionar los mejores proyectos y subvencionarlos pero acompañándolos durante 3 de 3 a 5 años para que realmente acaben siendo proyectos sostenibles como el nuestro que genera 10 puestos de empleo no tengo más preguntas no sé si me he dejado alguna alguna pregunta de que responder disculpe otra vez muy bien no pues me toca este tremenda función de avisar a gente que se ha excedido el tiempo yo tengo que hacerlo lo siento pero bueno que lo vamos a hacer muy interesante en todo caso creo que todas y todos coincidimos muchísimas gracias por su comparecencia y bueno esperemos que se recojan en las conclusiones de esta comisión que es de lo que se trata pues la buena parte de las propuestas que usted ha realizado y que le estamos eternamente agradecidos muchas gracias a su disposición gracias un placer bueno muy bien pues damos por concluido el cuarto punto del orden del día y en un momento si les parece vemos el quinto que hemos añadido al comienzo de la reunión de hoy que es la ordenación de trabajos en relación con nuevas posibles comparecencias serían las últimas en este caso y les propondríamos dos propuestas de nuevas comparecientes la directora de la asociación APRAM que es para quien no lo conozco una asociación que trabaja con mujeres que han sido prostituidas doña Rocío Moraniet que es para quien